¡Wepa! ¿Cómo están? Espero que bien. Espero que mejor que yo. Hoy en Ciencias vamos a hablar sobre las estaciones del tiempo. Y en Ciencias, cuando hablamos de estaciones del tiempo, tenemos cuatro estaciones. ¿Alguien se recuerda de los nombres de las estaciones? Pienso un poquito. Vamos con la primera estación que se conoce o se menciona mucho. Es la estación a la cual estamos ahora mismo nosotros. En estos momentos nosotros estamos en una estación donde comienzan a salir las flores y comienza el día a ser un poquito más larguito. Y es una estación donde el clima es un poquito rico. Empieza ya a calentarse un poco. No está ni muy frío ni muy caliente. De vez en cuando llueve para que esas flores salgan. Pues esa estación la llamamos la estación de primavera. En primavera, en inglés, se le dice spring. Esta estación a mí me gusta mucho porque comienzan a salir mucho las flores. ¿Alguien sabe cuál es esta flor? La color azul. Esta es la flor de Texas. Esta flor de Texas se le conoce como Blue Bunnets. Es muy, muy bonita esta flor. Es la flor de este estado de Texas. Después de primavera, viene una estación, la de mis favoritas. Y es la estación que se le conoce como Verano. Como pueden ver aquí, tenemos una palma con una hamaca y estamos en la playa. Porque comienza a haber más calor. Y en el verano, en inglés se le conoce como Summer. Y en la clase y en verano, es de mis estaciones favoritas. Porque yo soy de Puerto Rico, en una isla donde el verano es bastante rico. Porque puedes ir mucho a este lugar, a la playa. A mí me fascina la playa. ¿Qué ustedes creen? ¿Estoy listo para la playa? ¿Ah? ¿Sí? ¿No? ¿Tal vez? Después del verano, llega una estación del año que comienza las temperaturas a bajar. Ya no está tan caliente. Y los árboles, las hojas de los árboles comienzan a cambiar. Se ponen de color verde y se van poniéndose marroncitas. Y se empiezan a caer. Esa estación la conocemos como Otoño. Y otoño, nosotros en inglés le decimos Fall. Como la palabra caerse. Porque de ahí viene la palabra Fall, de que se caen las hojas. Las hojas de los árboles se empiezan a marchitar y a caerse. Porque los árboles se están preparando para la próxima estación. Y esto ocurre cuando comienza a bajar la temperatura. Esta estación es muy linda porque los colores de las hojas a mí me gustan mucho. Si te fijas, los árboles tienen diferentes colores. Esto es una foto y parece una pintura. Qué lindo se ve, ¿verdad? Y por último, tenemos una que en muchos lugares cae una nevada bien fría y blanca. Y ese lugar se le conoce como invierno. No todos los sitios donde es invierno cae nieve, pero sí se conoce como invierno. Por ejemplo, en Dallas hay veces que estamos en invierno que hace mucho frío, pero no cae nieve. Pero en algunos lugares sí cae nieve. A veces en Dallas cae nieve. Y a mí me encanta cuando cae nieve porque puedes ir a jugar en la nieve, a tirarte por la montaña, o crear tus muñecos de nieve, o hacer una pelota de nieve y tirársela a un amigo. En inglés se conoce como winter. En español, invierno. Estas son las cuatro estaciones del año. Bien, piensa tú, ¿cuál es tu favorita? ¿Cuál de todas estas es la más que a ti te gusta? Tenemos bastantes estaciones. ¿Cuál es tu favorita? ¿Cuál de todas estas es la más que te gusta? Díselo a tu mamá, díselo a tu papá, o a tu hermanito o hermanita. O me lo puedes decir a mí si quieres en un video. También, quiero que pienses en el trabajo del día de hoy. En el día de hoy, vamos a pensar en una estación. La estación más caliente de todas. ¿Cuál es? ¿Cuál es la más caliente? ¿Es invierno, otoño, verano o primavera? ¿Cuál de todas esas es la más caliente? Yo no sé cuál es, pero quiero que ustedes piensen en cuál es la más caliente. Entendimos, piensen cuál es, porque yo no tengo la más mínima idea de cuál es esa estación. Yo no sé cuál es, cuál pudiera ser. Ayúdame, por favor. ¿Me puedes ayudar? Bueno, si ya sabes cuál es, quiero que me la digas. Y cuando sepas, quiero que piensen en esta cosa. Y esto es lo que usted va a hacer. Vas a hacerme un dibujo de cómo una persona se tiene que vestir en esa estación bien caliente. Yo no sé cuál es, pero quiero que tú me digas a mí cómo se llama la estación y cómo yo me tengo que vestir. Vamos a pensar, en momentos calientes, ¿a dónde me gustaría ir? ¿Me gustaría ir a estar dentro de la casa o me gustaría ir a la alberca, a la piscina, a un parque a jugar? ¿Cómo yo iría vestido? ¿Yo iría vestido así? Yo creo que yo iría así. ¿Esta es la ropa de cuando está bien caliente? ¿Sí? ¿No? No sé. Porque esta ropa ahora mismo me mantiene calientito. Yo la uso en verano. ¿Cuándo yo uso esta ropa y por qué? Por último, cuando me digan la ropa, explíquenme por qué esa ropa. Si es esta o si no es esta. ¿Y cuál debería ser? Ayúdame, por favor. Porque realmente, esta ropa a mí me da mucho calor. Yo no sé por qué a mí me da tanto calor. Porque es demasiado. Bueno, chicos, ya saben. ¿Cuál es la estación más caliente? Primavera, verano, invierno. Otoño. ¿Cuál de todas es la más caliente? Yo no sé cuál es. Pero hacía mucho calor aquí. Yo tengo que refrescarme. Voy ahora a mi cocina a tomar agua porque tengo mucho, mucho calor. No sé por qué me dio calor. Pero nada. Eso sería todo por hoy. Nos vemos. Bye. Adiós.